Buah, que locúrense, está bien, está bien, está bien Esto para calentar antes de una partida Larguita Ojo Me siguen, me siguen Me siguen Muy buenas, yo soy Fiji y aquí os dejo una partida en el nuevo modo de juego Combate a muerte del Acto 2 de Valorant 10 jugadores, todos contra todos, sin habilidades y con las armas que quieras Valorant, Acto 2 Nuevas skins, nuevo agente Oh, está el combate a muerte Vamos a probarlo Ah, el personaje Random Vale, somos Sage Calentamiento Esperando jugadores Yo me pillo mi Phantom Hola Que es un minutillo de calentamiento Ay, tienes que pillar del cuerpo la vida Y munición, he visto Vale Estamos bien Sí, sí Vale, entonces es cuando te pueden pillar, ¿no? Cuando tú vas a... Hostia, el mapa se ilumina Hola, que te hice dónde estamos Para los camperos Madre mía, me he quedado 15 Vale, y ahora es cuando te podrían rematar Cuando vas a por la... La vida Y la he amonizado La... Hola Hola, no me pongo a ver What the fuck Palabux eres tú Uff, empezamos A ver Vamos a escuchar bien los pasitos Arriba Bajas Madre mía Empezamos Perfecto A ver Venir, venir, venir Por mí Mira el Fénix Mira el Fénixius Vale, vale, vale Vamos Disparos Ojo, el Fénix se está poniendo las botas, ¿eh? Ahí, ahí La faguilla La faguilla Vamos a por esta vida Ahí no he llegado He pillado mi propia salud De mi muerte De antes Vale, jet fuera Au Buah, qué locura Está bien, está bien, está bien Esto para calentar Antes de Una partida Larguita Ojo Me siguen Me siguen Me siguen Hola Hola Ah Fenicius, tío Eso Oh, Seifer Descansa Madre mía Qué cerca me han dejado De De ese Seifer Ay, ves Ahí es cuando te matan Cuando vas a por la vida Pues te vas a por la vida A recolectar tu bukil Pam Te oigo Te oigo Te oigo Se acabó Buah, va con el operator ya Bueno, ya Te lo puedes pillar De entrada, ¿no? Hola ¿Hay alguien? ¿Vamos? Ah, ya he escuchado a Lugo Pero Uff, Jett Me has dejado a 11 Voy a por la vida Y ahora es cuando me podrían Pum Pegar un tiro Hostia Y ahora me ha dejado a 10 What the hell Hostia, Fenix Qué susto matar Vamos Vamos Alguien más por aquí Vida, vida, vida Arriba Hostia, dos Fenix Los dos asomando a la vez Pero qué pasa con los Fenisius Me tienen La Jin Mania Como yo curo La Sage cura, ¿no? Hola, hola, hola Espérate No te vayas Gracias, hombre Vamos, Fenisius ¿Quién sigue por ahí? Jet, te escucho Te escucho, Jet Ojo que queda un minuto Ojo que vamos en cabeza Queda un minutillo Fenix, no mates a nadie Jet Ah, Jet Tiraba para abajo, tío La rampa Ojo Ojo A perseguir al Fenix Dios No sé cómo le he dado corriendo Queda 30 segundos Nadie por aquí Nadie se asoma Adiós, impostora Adiós, impostora Uf Quedan 10 segundos 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos Y otra No Vamos Oye, pues Está muy guapo, tío Es muy rápido Es muy dinámico Solo aim Madre mía, tío Madre mía 500 puntos de experiencia Ah, bueno No está mal 24 kills 14 muertes 5 asistencias Hemos hecho a la gente Vamos, 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 vamos Vamos La presión de partida diye No 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 Gracias por ver el video.